Hablando de oportunidad, si tú tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, ¿tú tendrías esa relación con Miurka Marcos o irías más despacio y ya no? Creo que yo, en el caso de Miurka, sí hubiera ido más despacio. Pero hubiera intentado. Es que sí nos gustábamos de antes, sí había, lo que pasa es que dos cabezas muy diferentes y explosividad. ¿Y no ha habido la oportunidad de hablar de nuevo ya después de pasar el tiempo, que se enfriaran un poquito? No hemos vuelto a hablar. Ya se enfriaron las cosas. ¿La volverías a buscar? A buscarla yo, me gustaría hablar con ella. ¿Qué le dirías a ella si tuvieras la oportunidad? ¿Por qué? ¿Qué te hice para que me disfrutaras y me pisotearas de esa manera? Dile, dile, Miurka, mi amor. No puedes querer a un hombre de un día para otro, de unas horas para otro, de un día para otro y a odiarlo y decir todas las cosas que dices de una persona. ¿Y por qué tú crees que ellos...? Eso duele, eso afecta mucho. Claro, ¿y por qué tú crees que ellos no podrían tener esa relación afuera? El rey grupero y Ailín. Son agüe aceite. Ah. Eso va a ser complicado. Le deseo lo mejor. Ailín, bellísima mujer, cubana. Bueno, vas a gozar mucho, hermano. Ay, ay, ay. Luego dicen que el agua y el aceite hacen la mejor vinagreta.